Mi nombre es Hiromi, represento la Escuela Secundaria Técnica número 65. El día de hoy estamos aquí en el Parque Constitución y gracias a Dios, a mis padres, a mis maestros y a todos los que me apoyaron, recibí el papel de reina en esta Espoferia número 50. La verdad me siento muy emocionada y agradecida con todos porque el gran apoyo que me brindaron se ve reflejado en estos resultados. Pues la verdad mis maestros y todos los que me apoyaron trabajaron muchísimo, muchísimo para tener mejorías en la escuela y por supuesto tener este resultado. Pues primero que nada les agradezco muchísimo, la verdad no sé qué haría sin su apoyo, estoy muy agradecida con todos ustedes y la verdad muchísimas gracias. Primero que nada los quiero invitar este 22 de marzo a la Expoferia ya que será la inauguración y pueden ir a disfrutar de la gastronomía, de la ganadería y de todo lo que Tantoyuca tiene para disfrutar.